Muy buenas noches, el Partido Popular e Independientes por Ferrol dicen que el gobierno local no les ha llamado en este tiempo para hablar del anteproyecto del centro deportivo que se pretende construir en el subsuelo de la plaza de España. Así, esta oposición, estos dos partidos ven difícil que el proyecto pueda salir adelante si antes no lo conocen con detalle y también si el gobierno no negocia algunas de las condiciones puestas en ese documento que no cuentan con el beneplácito de estas dos formaciones. Muy buenas noches, hoy es martes 13, mal día para los supersticiosos, pero en esta jornada han sucedido muchas cosas en Ferrol y en su comarca, algunas de ellas positivas como van a ver a continuación en nuestros titulares. A partir de mañana, Ferrol contará con policía local de barrio su misión informar, pero también disuadir a los conductores de infracciones diarias. El 75% de los jóvenes consume alcohol, es el resultado de la encuesta realizada por Asfedro y su objetivo es informar a los adolescentes de los peligros del consumo de drogas. Ares y Ferrol abren el plazo de preinscripción para la escuela municipal infantil. La guardería de Ares contará con 60 plazas, mientras que la de Caranza con 41. A dos formaciones de la oposición en Ferrol, al Partido Popular y Independientes por Ferrol, no les ha llamado el gobierno para negociar ni hablar acerca del anteproyecto del subsuelo de la Plaza de España, es decir, para la construcción de un centro deportivo en esta zona. Ese punto, precisamente, el de consensuar ese proyecto y poder sacarlo adelante, se llevaba en el pleno del pasado mes de septiembre. Como el gobierno local se encuentra en minoría, tuvo que retirarlo. La oposición le pedía más información, más detalles y negociar algunas de las cláusulas de ese convenio. La semana pasada, el alcalde llamaba a la oposición a que respaldase este proyecto, pero dicen dos formaciones, el PP e Independientes por Ferrol, que a ellos nadie les ha llamado. La semana pasada, el alcalde decía en un encuentro informal con los periodistas locales que uno de los temas que más le preocupa al gobierno es la finalización de las obras de la Plaza de España. En el proyecto de septiembre, el Ejecutivo tuvo que retirar la propuesta del anteproyecto de construcción del centro deportivo porque la oposición pedía más información al respecto. Dos formaciones, el PP e Independientes por Ferrol, denuncian que desde entonces y hasta ahora el gobierno no les ha explicado nada sobre el proyecto y dicen, además, que no podrán finalizarse las obras durante esta legislatura. Nosotros lo que pensamos es que es el alcalde el que está castigando a todos los ferrolanos. Este es el problema. Un alcalde totalmente intransigente. Que una vez más vaya y acude a los medios de comunicación para decir que quiere diálogo y consenso cuando a día de hoy, 13 de octubre, no ha hablado con el Partido Popular todavía, es que no nos ha llamado para decirnos esta es mi intención, quiero negociar estos términos. Nada. Y me consta que con otros partidos de la oposición tampoco. Curiosamente, aquel gobierno se rompió. Y estos señores no se dan cuenta que no tienen 13, que tienen 9. Y estos señores, hasta hace bien poco, ni a este grupo se han dirigido absolutamente para nada. Ahora dicen, aparentemente, que están diciendo que yo he dicho que iba a votar. Pues yo puedo decir lo que quiera y lo que me apetezca, siempre y cuando haya proposiciones, siempre y cuando haya proposiciones serias, no puntuales. Al PP le parece ridículo el canon de 250 euros al mes que durante 40 años pagaría la empresa concesionaria al Consello y propone además la creación de una rotonda entre la avenida de Vigo y del Rey para mejorar el tráfico rodado. El Partido Popular de Ferrol solicita al gobierno local que intensifique la presencia policial en las inmediaciones de la cocina económica. Dicen los populares que los altercados son constantes entre un grupo determinado de usuarios que acude a estas instalaciones benéficas. El Partido Popular de Ferrol va a solicitar en la Comisión de Seguridad y Tráfico que se intensifique la presencia de la policía local en las inmediaciones de la cocina económica, sobre todo durante las horas del día en las que las instalaciones benéficas prestan su servicio. Los populares solicitan la presencia de la policía debido a los constantes incidentes entre algunos de los usuarios que acuden a estas instalaciones benéficas a comer. En más de una ocasión la directiva de la cocina económica ha tenido que salir a la calle para disuadir las peleas. Por eso presentó por registro en septiembre una petición dirigida a la Concejalía de Seguridad y Tráfico solicitando la presencia de policía durante las horas de la prestación del servicio con el objetivo de garantizar tanto la seguridad de los trabajadores de la cocina como del resto de usuarios que se desplazan a estas instalaciones. Y hablando de la policía, a partir de mañana podremos ver por las calles de Ferrol la tradicional policía de barrio. Es una nueva iniciativa que pone en marcha el gobierno local y que tiene un doble objetivo que los ciudadanos que necesiten cualquier información se puedan acercar a la policía y obtener esa información de manera más fácil y cercana. Y otro importante objetivo es disuadir sobre todo a los conductores de realizar infracciones. Así que los que dejan el coche estos días o durante estas jornadas de trabajo en la zona azul vigilen bien su vehículo, no se pasen de su horario porque a partir de mañana la policía de barrio también controlará esa zona. A partir de mañana veremos a la policía de barrio por Amadalena y en los próximos meses en el resto de barrios de la ciudad. Es una de las primeras medidas de reorganización de la policía local para mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía. Su presencia servirá además para disuadir a los conductores de cometer infracciones así que aumentarán el número de multas a partir de ahora. Durante estos primeros días se va a dirigir el control y la actuación policial a recuperar las zonas azules, que es tan importante y que en ocasiones hemos menospreciado de la importancia. El control de la zona azul es lo que permite al final la agilidad en cuanto a los aparcamientos y por eso esperamos que recuperando ese control horario de esa hora y media, pues sí permita de nuevo dar esa fluidez en el centro. A esto se suma la creación de una oficina de atención al ciudadano en la propia casa consistorial donde el ciudadano podrá realizar consultas. Ríos ha pedido un esfuerzo a la plantilla de la policía local integrada en la actualidad por 70 policías, aunque ocho de ellos que estaban en situación de interinidad y tras superar los exámenes para ser fijos tienen que ampliar su formación durante nueve meses en la Academia Gallega de Seguridad, lo que reducirá el número de efectivos, aunque el gobierno local ya estudia cubrir de manera extraordinaria esas vacantes. El 75% de los jóvenes encuestados que participaron este verano en el programa Bushaina confirmó que consumen alcohol y un 50% que alguna vez ha consumido cannabis en compañía de sus amigos. Son algunos de los resultados de esa estadística, de esa encuesta realizada por Asfedro, gracias al programa Bushaina, puesto en marcha en colaboración con la Diputación Provincial de Acoruña. Hoy conocemos más datos de esa estadística. Asfedro, en colaboración con el Área de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Acoruña, puso en marcha durante este verano el programa Bushaina. Un grupo de profesionales de este centro se desplazó hasta las fiestas y locales de Ocio Nocturno de Ferrol, Narón, Baldoviño, Cedeira, Ares y Fene, para informar a los jóvenes sobre las consecuencias del consumo de drogas. Además, les sirvió para realizar un estudio del que hoy presentaron sus conclusiones. La primera, que el 75% de los encuestados consume alcohol y un 50% ha consumido alguna vez cannabis con los amigos. La mayoría de la gente que lo hizo sobrepasaba el 0,25%, el 75% en concreto. Después, sobre el consumo de drogas. Las drogas más consumidas, al menos lo que nos cuentan, son el alcohol y el tabaco, drogas legales. Después pasa al cannabis y a la cocaína. Y un dato curioso, que la mayoría de la gente a la que preguntábamos decían que no era asidos a consumir ningún tipo de droga, pero casi el 90% decían que sí conocían a gente o que sí en su grupo de amigos se consumía droga. Este programa que desarrolla Aspedro quiere completar el trabajo a pie que realizan sus técnicos y voluntarios, informando a la juventud sobre el peligro del consumo de drogas. Por eso, ahora se llevarán a cabo dos acciones más, un curso de mediador juvenil en prevención de drogas y un concurso fotográfico sobre cómo influyen las drogas en nuestro entorno. Desde la Diputación están satisfechos con el trabajo realizado por Aspedro. Desde la Diputación estamos muy satisfeitos de cómo Aspedro está desenvolvendo este contrato que tenemos con entidades para este programa de toxicomanías. Esperemos que sigan siendo un éxito as actividades que se van a desenvolver.